Amigos, les hago un vídeo ahorita rápido para aconsejar a los super afiliados y los afiliados, los que no saben qué deberían hacer realmente para poder promocionar enlaces en Facebook. Si no quieres rechazos de publicidad o de enlace de afiliado, todo lo que se llama enlace de afiliado no deberías nunca, nunca, nunca pegarlo en un post, que sea algo viral, que sea algo de CPA que sea Clickbank, que sea un enlace de afiliado, lo que sea. Facebook no quiere enlaces de afiliado quiere que aportemos algo a su audiencia, que es la nuestra también. Entonces, si quieres aportar algo lo que debes hacer es hacer una página web rápidamente y se hace en unos minutitos como yo los hago y te aconsejo, si no tienes, utilizar KeyView. Ok, yo tengo el sistema de KeyView 777, pero tú puedes utilizar el que tú quieres. Con eso solamente mueves los iconos, las cosas y tú puedes aquí hacer una página web diciendo que si la gente refiere a 5 personas pueden adquirir la maestría 21x, los primeros 16 módulos HD que son de la dominación Facebook. Entonces, si tú haces una página web tuya en tu propio dominio y tú lo publicas, todo queda perfecto porque no son millones de personas enviando un enlace de afiliado al mismo lugar. Eso es lo que Facebook no quiere. Así que a veces unos lloran y se preguntan por qué Facebook es tan tedioso. Pero es normal, es normal porque eso se vuelve spam. Porque cuando tú quieres escribir a alguien y hola, ¿cómo estás? Un post normal. Eso no es spam. Pero ¿quién? Todo el mundo sabe eso. Que cuando tenemos un interés de ganar dinero o ganar puntos o algo así, la gente se vuelve loca y hacen spam en este momento. Si te digo de compartir un post de motivación que yo hice, quizás no harás spam. Lo vas a publicar una vez y Eric ya lo hice. Pero si tú tienes un interés detrás, ahí nacen los spammers. Entonces, yo te aconsejo para limpiar tu reputación al tope con Facebook, tener mucho mejor éxito. Es número uno, no todos tienen que hacerlo. No todos tienen que hacerlo, pero te digo lo que yo hago y por qué tengo tanto éxito. Yo preparo una página web cuando tengo una promoción. ¿Ok? Hago una página web y yo digo, escribo lo que hay que hacer. ¿Ves el botón aquí, naranja? Ese botón es un botón así que tú debes poner tu enlace de referido de lo que sea. Un botón así, naranja, llama la atención. Si puedes, pon un video de un minuto explicando a la gente por qué deberían hacerlo. La gran ventaja para ellos y decir que al tocar el botón van a poder rellenar el formulario. Eso lo puedes hacer para CPA, lo puedes hacer para ClickBank. Los que hacen dinero hoy en día es lo que hacen. Ya no estamos en 2008 cuando yo empecé, o en 2006 empezaba a vender ClickBank. A vivir en internet 2008. Pero jugando, como muchos de ustedes, 2006 yo estaba promocionando ClickBank directamente en Facebook, directamente en Bing. Y pasaba. Pero ahorita la gente se volvieron demasiado spammers y ahorita no se puede. Lo bello es que los que trabajan un poquito más inteligentemente, se esfuercan un poquito más de los demás, ellos son los que ganan plata. Facebook, tú haces un anuncio tuyo, creado por tu mente, lo pones en Facebook y tú dices que hay una promoción, y tú mandas a la gente en Facebook un enlace que va a tu página web. Esa podría ser tu página web. Tú creas una página web, si tienes Robot CPA me puedes clonar, eso va en tu propio dominio, y el botón, tú puedes editar las cosas, el botón manda al enlace del concurso o de la oferta. Hago este video no solamente para las cosas verales, sino todo lo que sea de afiliado, puntos o plata. Entonces, este es una gran sabiduría que te estoy dando. Si tú haces eso a partir de mañana, o de hoy si es temprano para ti, si tú haces eso, ya tú vas a ver cómo ya vas a empezar a hacer dinero por internet. La gente que tratan de buscar la manera más simple, solo pegar en enlace y no funciona, Eric, eso no va a funcionar, ni lo intentes. Tú estás perdiendo segundos de tu vida. Mejor, vete a ver televisión, vete a correr con el perro. Es más inteligente hacer eso que pegar enlaces de afiliado en las redes sociales. Eso no funciona. Entonces, yo no lo hago. Pero yo veo que a la gente le gusta hacerlo y les doy herramientas para hacerlo, pero eso es la manera más bebe y asegura no hacer plata y no lograr éxito. La mejor manera es crear tu página web, como te dije. Si no tienes una manera de crear páginas, tú puedes hacerlo con Blogger. Blogger de Google.com. No Google.com. Blogger.com. ¿Ok? Créate una página web. Van a ser medio fea un poquito, pero funciona. Hay mucha gente que hace plata con eso. Pero tan pronto haces plata, no te quedes pobre. Búscate un super sistema que te da estadísticas, etcétera, etcétera. Yo te aconsejo KeyView para los que están medio, vamos a decir, novatos intermedios. Si quieres pagar, como yo, 300 a 1,000 dólares al mes con estas herramientas, con estas herramientas, tú puedes también. Pero todo va en el nivel de cuánto dinero estás haciendo. Si estás empezando y no tienes ni, no, no sé, no sé, no sé, no tienes ni, ¿cuánto era? 67 dólares al mes para tener un super sistema 6 en 1. Pues empieza con Blogger. Cuando vas a empezar a ganar 100 dólares al mes, no lo uses, reinyectalo en el negocio y cómprate KeyView o un sistema similar. Y ahí tú vas a crear páginas de aterrizaje donde todo tu Facebook, toda tu publicidad, la mandas a tu propio sitio web y de ahí vas a poder vender como loco. Porque tú estás calentando el cliente en tu casa, en tu página web. No calentas nada, no calientas nada cuando tú mandas un enlace de afiliado directo a la oferta. Tú tienes una reputación, puede ser, y la gente confía en lo que tú dices. Así que si tú puedes hacerlo, pasa por tu casa, vamos a decirlo así, tu página web. Les convences, hola, me llamo tal, soy de Perú, soy, no sé, banista. Toda la gente que se van a relacionar contigo aunque no te conocen. Wow, no es un gurú, pero está promocionando algo interesante y tú explicas por qué te gusta mucho lo que estás vendiendo, que no es solamente para abusar de la gente, sino que de verdad, después de haber probado eso y eso y eso y eso, y eso, te diste cuenta que haber perdido cinco horas de tu vida o una semana de tu vida, esto es lo mejor y yo quiero aportar a la comunidad web lo mejor que estoy encontrando. Entonces, lo que hago yo, y funciona de maravilla, hay que ser súper honesto y la gente se da en cuenta si tú eres honesto o no. Se da en cuenta. Así que, hazlo, haz como te estoy diciendo, desde 2008 estoy haciendo eso y funciona de maravilla. Los que hacen enlace directo no es la gran cosa. La verdad, la verdad, no sé cómo pueden vivir en internet. De hecho, no viven en internet. Para vivir en internet tienes que hacer lo que te estoy diciendo al 100%. Así que, si la promoción no se presta para construir algo grande, pues déjalo. Pero yo, con mi viral también, yo veo etapas y entre más etapas subes, más premios tengo. Así que ahorita estoy viendo para los que ya llegan a etapas más altas, qué puedo darte. Así que vale la pena. Entre más das, la vida te va a dar también. No significa que tú vas a recibir la recompensa de alguien, de lo que has hecho, de bueno a alguien. No es este alguien que te lo va a regresar. Yo aprendí eso desde años, años, años. Desde la Biblia. ¿Ok? Entonces, tú das, pero tú no das a una persona, tú no das a Juan, a Javier, tú no das a nadie. Tú estás dando sí, pero tú no ves a quién tú das. Das, y das, y das, y la vida, el universo, te va a regresar por otro lado. Eso es el secreto que yo tengo para hacer dinero por internet y en mi vida. Yo doy a quien sea, y no me espero recompensa, plata o tiempo o regalos de esta persona. Porque sí que el universo es justo. Más das, más recibes. Si no recibes en esta vida, es porque tú no estás dando. Porque es el mismo universo. Es una ley universal. Está igual a la ley de la atracción. Saltas de un piso de 50, te vas a morir. todos los seres humanos se van a morir. Hay una ley, ¿cómo se dice? Pero, no sé, sé en francés, pero una ley universal que no puede fallar, infalible. Vamos a decirlo así. La ley de dar y recibir es infalible también, igualita. Entonces, si no tienes plata, te sientes pobre, al final del mes no tienes dinero y siempre lo mismo, la misma rutina siempre, es porque tienes que cambiar quizás esto en tu mente que tienes que empezar a dar. Y dar, hay muchas maneras de hacerlo y una es al ser un super afiliado, tú das consejos, tú das un review honesto con tu cámara. Eso es dar. La gente lo vence. Wow, qué interesante. Quizás no van a comprar con tu enlace, pero tú has dado a la comunidad. Tú has dado al universo y el universo algún día te va a regresar, pero tú tienes que sembrar. Eso no es porque muchos novatos piensan que hoy sembraron y hoy tienen que cosechar. Yo te voy a decir una cosa, comprobelo, vete a comprar semillas de zanahoria, sembralo en tu casa ahorita y dime si hoy puedes comer zanahorias. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar después de haber sembrado tus zanahorias para poder comértelas? La vida es así, es otra ley. La ley es deja el tiempo producir. Tú das o sea, estás sembrando. La cosecha no es el mismo día. Muchos piensan que para ser afiliado hay que invertir dinero y esperar plata el mismo día. Pero todo lo que tú das por internet, haces tus videos, haces páginas web y otra página web y otra página web, después de un mes tú has sembrado muchísimo. Hay enlaces de afiliado por todo lado dentro de tus páginas web, no en Facebook. Tú no pegas enlaces de afiliado en Facebook. Tú lo sabes ya, aprendiste la lección. Tú pegas tus enlaces de afiliado en tus páginas web en los botones naranja. Hay un video ahí explicando de qué se trata aportando a la gente. Si no quieres hacer video, haz video. Oíste bien. Si no quieres hacer video, haz videos. Es lo que me han dicho. Y si no, paga a alguien para hacer videos. Dime tú honestamente y vamos a hablar así. Dime tú honestamente si me comprarías y me seguirías si yo no haría video. Si nunca verías mi cara. Tú no sabes quién es el dueño de Academia 777. La verdad, nunca has visto la cara. No sabes si es un niño de 14 años, si tiene 83 años, si es un hombre. Tú no sabes si es feo o bonito. No sabes nada. ¿Me seguirías? Amigo, yo no tendría miles. Hablamos de 100 milas de seguidores, no tendría eso sin videos. Dime si cuando vas a Facebook miras los videos o cuando ves un video, ay no, no quiero ver eso. En YouTube nunca vas porque odias los videos. Al contrario, si tienes tres opciones, leer un artículo súper largo, ver una foto o ver un video. Yo escojo el video, es más rápido. Yo saltó quizás el video, pero me empapó más con la persona y yo veo que me gusta cómo habla, me gusta su lógica, se exprime bien, me relaciono con la persona y boom. Entonces, a lo largo debes aprender a hacer videos. Si no, pagar a alguien a hacer videos. No tienes que hacerlo, pero tu cartera, tu billetera, tu billetera, lo dice si tú quieres aportar a la comunidad o no. Entre más aportas y mira la gente que son cualquiera en YouTube. ¿Has visto? Hay de todos, de todo tipo. Feos, bonitos, hablan mal, hablan bien. Hay de todo en YouTube. Y mira las vistas que esta gente tienen. Tú no puedes ser tan feo y ni yo tan feo para que la gente no nos siga. No somos los más bellos del mundo. Yo te lo digo así. Claro, lógicamente. Pero la gente ve la belleza del corazón. No ve la cara tanto, ve el corazón. Me peinó, me arregló, pero es el corazón como tú hablas, como tú das. Se nota como tú estás dando. Y cuando veo la gente voy a a diferentes lugares, ciudades, pues, yo no digo, ay, no voy a hablar contigo, qué feo eres tú. Ay, todo el mundo son mis amigos y yo soy amigo de todos. Entonces, si vimos eso, tus amigos te hablan, no tienen miedo de ti y no eres tan feo para que tengan miedo de ti, tus amigos. Yo sé que muchos tienen miedo a poner su cara por internet, pero la ponen con sus amigos. Entonces, tus amigos no te van a dar plata porque la mayoría de tus amigos normalmente son del mismo calibre que tú y si tú al final del mes no tienes dinero, tus amigos al final del mes no tienen dinero. Eso es una ley universal. Tú andas con los parecidos a ti. Entonces, tus amigos no te ven feo, te hablan súper bien, pero con ellos no vas a hacer plata, no tienen plata como tú quizás o tienen medio plata como tú y no te van a dar plata así para ayudarte. Nadie se ayuda entre amigos así para regalar plata, pero tú puedes utilizar esta mentalidad que yo tengo que tus amigos no te odian, te ven bien, pues tú puedes hacer lo mismo y buscarte nuevos amigos. Hay amigos que nos quieren como somos, virtuales y hay los de la calle, del vecindario. Entonces, no tengas pena, yo no tuvieron que decirme todo eso. Yo no hacía vídeo para nada. Mi primer seminario en Atlanta, un seminario de cómo vivir de internet, me han dicho una tarde cuando estoy sentado escuchándolos, están diciéndome que lo mejor de lo mejor es hacer vídeos. ¡Bum! Yo subí a mi invitación, agarré una cámara que yo tenía porque tengo cámara digital, yo tengo una aquí, ¿ves? Pero, tengo cámara digital así desde 1999. Mi primera cámara digital, 1999, imagínate. Y de ahí, yo, yo estaba en seminario en 2006, 2007, cuando empecé a querer vivir en internet. Tenía mi cámara, siempre me llevo mis cámaras. entonces yo subí y me hice un vídeo y este vídeo me empezó a poner, me puso los dos pies en internet. Yo obedecía en menos de 24 horas. A ver si tú obedecerías a esta mentalidad que te estoy diciendo de hacer vídeos y empezar. El primero, créeme, que no es el mejor, pero al menos poco a poco la gente, si son cinco personas, no es la gran cosa, lo pueden ver y poder dar un me gusta a tu vídeo. Todo el mundo gira alrededor de vídeos y mira a la gente y la calidad de vídeo que hacen. Son feos, a veces la gente son más feas que uno y hablan mal y todo eso y mira los likes que tienen. Entonces, te digo eso para calmar tus dudas y tu estrés, tú podrías hacerlo. Yo lo hice y pum, funcionó. Entonces, todo el mundo puede hacerlo. Eso depende de cuánto quieres en esta cartera o en esa billetera. Tú decides. Claro que si tú quieres más, vas a necesitar trabajar más y hacer lo que los demás no quieren hacer. Yo estoy haciendo un montón de cosas que ustedes no quieren hacer. Saben que hay que hacerlo. 100% lo sé. Tú sabes lo que hay que hacer. Pero no necesitas dinero. Si tú necesitarías dinero y tu familia estaría tan necesitados de dinero, tú harías lo que sabes que hay que hacer. Porque no es complicado, lo sabes. Lo peor es no saber. Pero saber que hay que hacer página web, saber que hay que hacer videos, saber que hay que hacer publicidad, un poquito en Facebook, al menos 5 horas al día, los días que puedes. Saber todo eso pero no hacerlo te culpa de no tener dinero. Porque tú sabes lo que hay que hacer pero no lo haces. Y eso pasa con muchos cursos. Muchos compran muchos cursos, aprenden todo pero entre cuídate y entre más aprendes más eres culpable. entre más cursos has comprado en tu vida más te vuelves culpable de no hacer plata. Porque de verdad sabes lo que hay que hacer. Pero al no hacerlo eso significa que tú estás diciendo a ti y a tu familia pues no necesitamos tanto dinero. Estamos bien. Al final del mes estamos un poquito estresados pero mira estamos bien. A mí no me gusta levantarme a las 5 de la mañana pero estamos bien. Estamos llegando al final de la quincena no podemos comprar un gran supermercado porque ahorita estamos agotados. Estamos mal pero por un lado estamos bien. Es lo que está pasando a la gente. Se sienten como que cómodos. No están felices con todo lo que pasa por no tener dinero pero del otro lado no está tan tan mal tampoco Eric no exageres. Estamos bien. Me levanto a las 5 de la mañana y me cuesta pero no está tan mal. No estoy con mi familia que adoro y no puedo ver a mis hijos crecer pero no está mal Eric eso. Está bien de estar 12, 15 horas al día afuera de mi casa. No está tan mal. Y estoy peleando con los colaboradores o mis co-equipios en la oficina. No me gusta ir a trabajar porque sé que voy a pelear pero no está tan mal tampoco. Esa gente no tiene plata porque se satisfacen con todo lo que está medio mal pero dicen no, pero ¿qué puedo hacer? Pero no digas eso. Tú sabes lo que puedes hacer. Hay que hacer todo lo que estoy diciendo y funciona. Enseguida funciona. A cualquier persona funciona porque hay una ley universal. Salta del piso 50 te vas a matar. O sea que si tú haces cualquier cosa que es de una ley universal funciona. Estás seguro que vas a matarte. Dios te lo asegura, tus amigos, todo el planeta sabe que te vas a matar. Yo te estoy diciendo que todo el planeta y yo incluso sé que si tú haces lo que te estoy diciendo lo vas a lograr porque del otro lado hay una ley universal de todo. Una ley de inercia, una ley de atracción, una ley de todo. Entonces la ley de dar para recibir, si tú das vas a recibir. Si tú siembras zanahoria, vas a cosechar zanahoria. Yo dudo que Dios te va a sacar manzanas si hoy sembras zanahorias. Yo lo dudo. De hecho, hay una ley universal que si siembras zanahoria, vas a cosechar en dos meses, aproximadamente quizás, zanahorias y vas a poder cometeras. Hay que entender leyes universales y la ley, una ley universal es hacer eso. Haz videos, haz páginas web lindas, que no es complicado, eso mira lo que hice en la pantalla, no es feo, no es bonito, es normal, una frase roja, una grande negra, una mediana negra, un botón, cualquier botón, busque dos iconos, busque dos iconos de España y México, en Google, listo, y tengo mi concurso ahí. Entonces, no es una gran ciencia, y encima tú puedes dejarte apoyar de gente que pueden ayudarte. Entonces, cuando tengo una idea, si no la puedo hacer, busco quién me va ayudar para hacerla, pero si tengo una idea y sé que es parte de la ley universal que si lo hago tengo éxito, yo lo hago, que la gente sabe lo que hay que hacer para tener éxito, pero estamos cómodos, no me gusta, pero oye, no está tan mal, viste, es lo que está pasando lastimosamente, así que espero que eso te va a haber ayudado en algo y quiero hacerte más videos así, ahorita lo hago informal, normal, estoy trabajando ahorita y voy a hacer este video rápido, porque la gente tiene la mala manía de pegar enlaces de afiliados por todo lado y no se esfuerzan para crear sus páginas web y no se esfuerzan para hacer un video si tú harías los dos la cartera se te va a rellenar la cuenta bancaria el paypal pero como la zanahoria semilla plantada sembrada y cosecha después eso es ser emprendedor el empleado siembra hoy y está esperando así con la mano el pago y eso no funciona eso es para la pobreza si quieres ser rico tiene que sembrar o sea trabajar y no importa si recibes plata en un dos tres meses tiene que sembrar mucho y la ley del universo tu dios es mi dios te va a pagar pagar paga todo el mundo que lo merecen los que no lo merecen no reciben el dinero es una ley universal y es una compensación por lo que has dado das servicio a alguien te va a pagar das 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 recibes 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 yo lo sé lo repito todo el tiempo y como explicarlo la gente tiene que entender eso si no tienes dinero es porque no das tiene que dar más sembrar y esperar ok entonces te digo con eso espero que te ayude mucho pasa por testimonios 777.com déjame un testimonio en la categoría que se aplica a esto puede ser Eric Collin normal como te gusta como te te ayudo mentalmente a cambiar quizá tu chip como cambio el mío y sigo cambiando el mío siempre para ir de escala en escala ¿sabes? escalón en escalón hay que cambiar su chip todo el tiempo todo el tiempo nos mejoramos es un decir así que déjame un testimonio testimonios 777.com hay un enlace arriba dice déjame un testimonio testimonio y de ahí puedes escoger Eric Collin y decir ¿qué opinas de cómo soy contigo? veo como me tratan la gente con los testimonios y yo con ganas les doy más 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 videos grandes así para apoyarlos ¿ok? entonces nos vemos pronto mucho éxito chau chau